5, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8 ¡Ahí están! ¡Eso es! Opción 21 ¡Oh, 21! Gracias Laura Gracias Corina Arriba de Neira ¡Felicitaciones! Debo decir Corina Que me encantó Además me encantó Como vestidas Me ha encantado Como se ha movido El baile Me ha fascinado Demostrando Que cuando se es linda Se presenta aún así Gracias Corina Gracias No necesitabas ni nada más ¡Qué bonita! De verdad Es que a veces Uno quiere parecer linda Quitarse todo Y buena idea Opción 21 21 A la cuenta de 3, 2, 1 Paletazo 8 Un voto secreto Buenísimo el puntaje Y el público ¿Cuánto les puse? Atención señoras y señores Esto es ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¡Ocho! ¡Ocho! Gracias ¡Ocho!